Llegó la hora de comprar el vehículo y no sabes qué decisión tomar, no sabes si comprar un sedán, es decir, un carro, una jipeta, no sabes qué marca elegir, qué modelo elegir. Eso es muy común. Tienes miedo porque te han dicho barbaridades de esa marca, pero otras personas te dicen que esa marca es excelente. Entonces lo que te crean es cada vez más dudas. Eso es normal a la hora de comprar un vehículo y mucho más si es el primer vehículo. Si ese es tu caso, estás planeando comprar un vehículo o cambiar el tuyo. ¿Por qué no? Quédate bien en este video. Yo soy Víctor Sánchez. Esto es Infovehículos RD. Bueno amigos de Infovehículos RD, estoy aquí desde la sala de mi casa, pero en otro ángulo, he tenido una semana cargada de muchas actividades, pero vienen cosas buenas para Infovehículos. Así que espero que todo lo que estamos trabajando es para que le agrade. Así que dígale a su gente, dígale a sus amigos, dígale a sus familiares, dígale a sus vecinos. Oye, hay una página que se llama Infovehículos RD, mira, que ahí ya me enseñaron cómo que se cambia el aceite, que me enseñaron esto, lo otro. Comparta. No se haga yo. Infovehículos RD. En Twitter, en YouTube y en Instagram. Así que ahora quiero hablarte sobre el qué vehículo comprar. ¿Sabes qué? Una de las disyuntivas de nosotros los dominicanos es que a veces queremos comprar un vehículo que para nada lo necesitamos, pero el vecino compró uno similar. La que trabaja conmigo compró uno similar. La que estudió conmigo en la universidad nos juntamos en un parqueo y tiene uno de esos. Y yo quiero también hacer la competencia. Y lamentablemente queremos hacer una competencia. Y muchas veces compramos un vehículo simplemente para que el otro diga que yo estoy bien. No porque yo me sienta bien. Pero también pasa lo contrario. A veces compramos un vehículo muy pequeño, por ejemplo, con una familia grande. Ah, no, porque yo no voy a gastar mucho combustible. Pero no está cubriendo tu necesidad porque tu familia es muy grande. O sea, lo primero que tienes que plantearte, lo primero que tienes que analizar es ese vehículo que yo necesito. Es cómodo para mi familia, yo vivo solo, yo no transporto mucha gente, transporto mucha gente, trabajo en horas pico, trabajo en la calle, trabajo cerca de mi casa. Todo eso va a depender para el tamaño del vehículo. Necesito un vehículo alto o puede ser un carro. O sea, con todas esas preguntas. Este video más que para informarte es para hacerte reflexionar. Real, tú debes de pensar qué vehículo debo comprar si esto es lo que en verdad necesito. Es necesario hacer este financiamiento tan grande por un vehículo que va a durar nueve, diez horas en un parqueo mientras estoy trabajando. Piénsalo. Piensa qué vehículo es que tú necesitas. Y después de ahí entonces vamos a darte una serie de videos. Este es el primero de una serie de videos donde te hablaremos de los vehículos por región. Es decir, te hablaremos de los vehículos coreanos y japoneses, los vehículos americanos y europeos, los vehículos chinos y de otras partes del mundo. Para que tú ahí más o menos tengas una decisión más clara. Es difícil porque siempre uno dice, wow, pero es que me gusta de este, de algo y del otro. Siempre va a parecer que de un vehículo te gusta algo, pero hay algo que no te gusta y del otro esto sí, pero esto no. Usted nunca va a tener un vehículo que va a decir, wow, estoy cien por ciento satisfecho. Esto es lo mejor del mundo. No, lamentablemente eso es muy difícil que pase. Si pasa, perfecto. Felicidades, pero es muy difícil que pase. Entonces con esto lo que le quiero decir es que analice a ver qué usted necesita. La tendencia en el mundo son las SUV, es decir, las jipeticas. Jipeticas, vamos a llamarlo así, pero tal vez necesito yo una tendencia o simplemente puedo resolver con un carrito pequeño. Analízalo, piénsalo y en el próximo video comienza a hablarte de cada vehículo, cada región para que tengas una mejor idea. Así que espero que nos sigan en las redes sociales. Yo soy Víctor Sánchez, bye bye.